La Oficina de Gestión del Riesgo de la Municipalidad de Osa realizó una importante presentación en el primer Encuentro Nacional de Gestión del Riesgo a nivel municipal, realizada en el Auditorio de Infocop en San Pedro de Montes de Oca. Durante la participación se expuso ante las 82 municipalidades y las cuatro intendencias del país la experiencia y el trabajo que viene ejecutando en el Cantón la Oficina en el tema de gestión del riesgo. La organización que llevó a cabo la actividad fue la Mesa Nacional de Gestión del Riesgo a Desastre en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. Se contó con la experiencia de la Municipalidad de San José Pionera en la gestión del riesgo y la Municipalidad de Turrialba. Además estuvo presente la señora María del Pilar Pérez Restrepo, secretaria de Planeación de la Ciudad de Manizales, Colombia. La exposición de Pérez Restrepo fue la integración de la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial y del desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!